Ya vamos a ver las características de NetBeam chiquillos Por ejemplo, una característica buena es hacer doble clic en la parte superior de la pestaña Para poder programar un poco más fácil Si yo hago doble clic arriba y vuelvo con doble clic Ya, porque cuando usted quiera programar más fácil Esa es una A ver otro chiche, puede ser El comentar Antes que eso, el Sout Que es un clásico So tough Y obviamente escribe el print Ese es otro muy bueno Y queda el cursor ahí Otro bueno es el, por ejemplo Cuando yo tengo que hacer muchos sistemas o muchas cosas En vez de uno hacer esto Y poner acá, copiar Y después pegar Uno pone el cursor ahí Y aprieta control shift hacia abajo Y va generando Código hacia abajo Esa también es una buena Característica del IDE De NetBeam chiquillos Ya Otra característica es el comentar Por ejemplo, yo quiero comentar Todas esas líneas Pincho arriba Y comento Y el lado la descomento Ya O puedo comentar quizás esas nomás Ya También nos va a servir Otro chiche bueno Por ejemplo, yo voy a tener una variable Num igual cero Acá digo num igual dos Num igual algo Num igual tres de nuevo Acá tengo un if quizás Ya Y fíjate que aquí yo ya Utilicé num más de una vez Ya Eh Listo Entonces Si yo quiero cambiar el nombre de num Es muy fácil Yo hago clic ahí Control R Y ahora supongamos Se va a llamar num dos Ya También También es un buen chichayo No lo he hecho No sé si se podría Si se puede acá No Creo que no No sé Ya También es un Una buena característica Eh Otra A ver ¿Cómo puede ser otra? Ahora vamos Un espacio Entonces Me 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 Claro Por ejemplo Supongamos Hay algunas personas Que les va a costar El tema del orden Y van a hacer esto Y van a programar Todo así Y yo no sé Por qué lo hacen Si al final Este tema Casi que lo hace solo Ya Pero No sé Cómo llegan Algo así Algunos Ya Casi que llegan así Entonces Para poder Arreglar ese código Que se ve Se ve muy mal Ese código Seleccionamos todo Clic Format O alt shift f Ya Alt shift f Y el código Queda de nuevo Hermoso Ya Esa es otra Es otra característica Muy buena Como Como dato extra Para seleccionar De aquí hacia acá Hay dos opciones Yo pongo esto Acá Y con el control shift Y la flecha Voy Haciéndolo mucho más rápido Ya O como dijo hoy día Un alumno El señor Garrote El señor Garrote Dijo que era Control Inicio O no ¿Cómo era control inicio? O control shift inicio Parece Control Shift Shift Inicio Ah Perdón Hasta arriba Control O alt Bueno ya no me acuerdo Pero una Una de estas era Ya no me acuerdo Pero bueno Alguna era que era Para hacer esto Al tiro La que me enseñó Boris Hoy día Boris Barrera Es el control E Cuando yo quiero borrar Esa línea Por ejemplo Control E Y borra esa pura línea Esa es buena también Ya Esa la señora Boris Yo creo que Yo creo que Por ahí estaríamos Yo creo que Las otras van a salir En el otro video Ya pero Más o menos Hay algunas cositas De Del lenguaje Va del lenguaje De De NetMix en este caso Del IDE Ya aquí gracias A Martín Vimos por ejemplo El tema de Ya yo tengo El num1 Vamos a tener Otras variables Ya Por ejemplo La variable Num3 Igual a 0 Y Si ustedes se fijan Yo hago clic En una variable Y en la parte de al lado Aparecen unas líneas Ya Que es la que me indica Donde está Esa variable Por ejemplo En el num2 También está Y yo puedo hacer clic Y ahí puedo ir Eso pasa cuando Eso sirve mucho Cuando El código Es muy largo Ya Para poder seleccionar El tema Y para poder Ver donde está Para poder buscar En el código También Control F Ya Por ejemplo Yo puedo buscar aquí Num3 Ya O num2 En este caso Y voy con el enter Haciendo así Y voy buscando Cuando el código Es muy largo Es muy útil Es muy 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 útil Muy útil Eh Ah y el tema Por ejemplo Yo preto system System punto Y puedo ver Todo lo que tiene Esa clase En este caso Ya Entonces Mucha atención Porque Lo que aparezca Con un rojo Quiere decir Que es un método Lo que aparezca Con un cuadrado Y un color Celeste Quiere decir Que es un atributo Y ese es el nombre Y esto es El tipo de dato Que es Por ejemplo El out Es un objeto Atributo Del tipo PrintStream Que es una clase Porque está Con mayúscula Ya El método GC Por ejemplo Es un método Porque está en rojo Se llama GC Y void No retorna nada Ya Así es Más o menos Como trabaja Nelvin Muy buen IDE Ya Porque aparece Como con una Con una línea Aquí Al medio Al igual que la línea De allá Es porque Todos esos métodos Y todos esos atributos Que están ahí Son estáticos Y eso es un tema De mucho más después O mucho después Que lo vamos a ver Que es que no es necesario Crear un objeto Del tipo System Sino que yo digo System punto Y puedo ejecutar Ese tema Listo Creo que este video Que hasta ahí Para que sigamos avanzando